hola gente hoy vamos a probar este juego se llama urban cars y salió el 26 de marzo así que hace poco que ha salido vamos a ver qué tal está como su nombre nuestro nombre nos indica ya es un juego de cartas y vamos a hacer el tutorial porque no lo he probado nunca tu primer día la oficina como era nuevo por aquí te voy a dar algunos consejos comencemos un nuevo juego nos vemos en las calles tutorial dinero total cero deuda cero y el objetivo del juego es acumular una cierta cantidad de dinero más rápido que tu oponente para hacerlo debe invertir en negocios y trabajadores que generen ingresos para ti pero necesitas dinero para contratar y construir por lo que el cerdito te dará 100 dólares por turno pase lo que pase me tengo una oficina principal la gente de ventas no recuerda jugar trabajadores negocios primero son la base de una buena economía ten cuidado con el número rojo si llega a una deuda de 5.000 pierde ganancia 200 defensa 5 office tipo de carta negocio y esto donde lo pongo los negocios son geniales para generar ingresos pero también que generan deuda en números rojos y pueden ser destruidos por secuestres enemigos esto que es aquí o que no se como va lo que no es así que yo ¿Solo puedo poner uno o qué? Es que no sé cuántos juegos ponen, eh. ¿Cómo pongo el vendedor telefónico aquí? Solo puedo poner una carta que es por turno, ¿no? No sé, ¿cuáles se pueden proteger o atacar negocios? No sé, ¿no? No sé, ¿solo? No sé, ¿no? No sé, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tía, qué agarros esto, ¿eh? Si me atacan a mí, ¿cómo va? No, 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 no. Pero, ¿cómo me está robando? Ah, con la mierda de telefónicos este. No, 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 no. No puedo robarle más, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vamos a hacerlo otra vez. Ahora que me entere, ¿no? Vamos a la oficina. No. 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 Ah, ya tengo 1600, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. ¿Eh? ¿Por qué no puedo dar? No. 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 No sé cómo hacer esto, tío. No. 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 esto no me pone tío no puedo ver nada No sé, tío. No puedo hacer nada. Está bien, me mando. Dos estafadores online. No puedo hacer nada. ¿Todo qué? ¿Todo qué? ¿Por qué no puedo ponerlo? Pues no tengo el dinero Es que yo, que me ha quitado el dinero, ¿no es un pet? ¿Por qué no puedo ponerlo? 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 Bien idea. Another day at the office! ¿Qué? ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? ¿Vale a botar ayer? ¿Vale a la? Otro día de la oficina Llegado Pero que me lo va a destrozar Ya le gana Ya le gana Esta bueno tío, en verdad Deuda de cambio Deuda de cambio Me he pagado deuda, no? Vale, vente, esto que... Un nuevo empleado ha recomendado a un amigo Que está interesado en trabajar en tu empresa Después de entrevistarlo debe tomar una decisión Lo contrata Wow, esto quién es ahora Bien, tengo ahí Bien, tengo ahí Sus cositas, vale? Ostia, pero no tengo nada Ahora Un trabajador Hoy es el día Un play también esta igual Ahora tengo que poner ya la asesina. ¿Dónde lo pongo aquí? No, 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 no. Ahí lo pongo. Joder, me agranda el tío esto. Me agranda, me agranda. 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 Juego de cartas Con mundo empresarial Algo rarete Hay que aprender a controlarlo Todavía yo no lo controlo mucho Y nada, hasta atrás Adiós